¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Zapriza vs Sporting San José. Estamos hablando de la hornada 5 de 16 de la Liga Costa Rica Apertura 2020. Primeramente voy a darle los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 20 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia 21 horas. Estados Unidos 22 horas, Argentina 23 horas. En España lo pasarán a las 2 de la madrugada ya del día siguiente. Amigos de Noticias, muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Zapriza vs Sporting San José. Anoten que nada más lo pasará FUTV o Tigo Sport. Son los dos únicos canales que transmiten estos partidazos. Este partido también lo pueden seguir por medio de YouTube. Aquí mismo hay locutores profesionales de alta calidad que transmiten en este partido. para que estén pendientes ustedes de cada goada y cada gol que se esté dando. Vamos a ver la tabla de posiciones de Zapriza vs Sporting San José. Ustedes saben que Zapriza se encuentra en el grupo B en el lugar número 2 con 13 puntos. Mientras que Sporting San José se encuentra en el grupo B en el lugar cuarto con 10 puntitos. Así va la tabla de posiciones hasta el día de hoy. Amigos de Noticias, déjeme saber en acá los comentarios con cuál de estos dos equipazos vas. Más adelante les estaré dando información sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Liga Costa Rica. Esta es la información que yo les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. Chau.